Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te vieron bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente Chau 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 No te quiero como yo te la